¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Mira, no sabes las ganas que tengo de que reunamos ya por fin todas las reliquias se junten, salga lo que sea que hay encerrado en esas reliquias y la ley de parda, porque es que hasta ahora, o sea, estas cuatro semanas han sido las peores cuatro semanas que he pasado en Destiny en mucho tiempo. En mucho tiempo, el lore es horrible, por favor, o sea, creo que muchos coincidimos, y no voy a hablar por todos, ¿vale? Decidme lo que opináis todos en los comentarios, ¿vale? Pero creo que muchos coincidimos en que esta temporada ha entrado muy floja, ha pegado muy flojo, ¿vale? Arco 3.0 igual te ha cundido mucho, personalmente no, y he escuchado muchos otros que no, para mucha gente, bueno, de las que he hablado, ha sido de las peores 3.0. Personalmente voy a seguir con vacío 3.0 si me preguntáis a mí, depende de lo que esté usando, lo que sea. Pero, regresando al tema, esta temporada, Dios mío, es ufff, horrible, en cuanto al lore, porque, escucha, no tenemos una misión exótica, una buena misión, rollo, Box Obscura o lo que sea, que, ¿sabes? Box Obscura sigue siendo una misión, pero, ¿sabes? Tenía lo suyo, era única, era algo original, ¿sabes? Estas misiones, estas actividades nuevas que han traído son repetitivas que te cagas. Así que, un rápido resumen de lo que ha sido esta última semana. Primero, hablar con Eido y, básicamente, ella continúa explicándonos lo chungo que está la relación con su padre, ¿vale? Su padre está intentando protegerla y, bueno, eso empezó ya desde la primera semana. ¿Qué ha pasado? Ningún desarrollo hay. Así que, Eido, vale, pasemos a lo siguiente. Lo siguiente es refrito, tío, expedición, cosmódromo, ¿vale? O sea, básicamente es como un evento público que han decidido llamarlo actividad, ¿vale? Es como el evento público que trajeron con el mundo trono. De hecho, no sé si había algo igual o similar anteriormente, pero el del mundo trono sabéis que tenéis que ir escoltando la pirámide esa, ¿vale? Y puedes activar la versión heroica. Esto es lo mismo, solo que ni siquiera tiene versión heroica. O sea, mira, de hecho, el jefe final, dejad que os lo avance un poco, es que es incluso más débil que los de los eventos públicos en los que os estoy hablando del mundo trono. Esto es horrible, por favor. O sea, esto, por cierto, ya es la cuarta semana que lo estamos repitiendo y probablemente lo hayáis formiado si es que queréis sacar los triunfos o los desafíos, lo cual, ¿sabes? Me parece una tortura. O sea, no, ¿vale? O sea, mira, sabes, en plan, al menos es como un lugar distinto. Es el mismo público, evento público que trajeron con el mundo trono, pero en un lugar distinto. Y eres, al menos no es exactamente lo mismo. Y si no juegas todos los días bien, pero es que yo ni siquiera juego todos los días, ¿vale? Me esperaba un poco más del lore. Es la peor temporada del lore, ¿vale? Y hay mucho más que criticar que la temporada, como las actividades que son refritos, no tienen nada de original. Las puedes comparar con eventos públicos anteriores. Actividades anteriores. El lore que suelta no es... ¿sabes? Las recompensas... ¿sabes? En plan, por favor, Bungie. Recompensas que merezcan la pena farmear y o una aventura. O dejar ya este modelo. Porque llevan ya cuanto desde el año pasado siguiendo este modelo de cada semana un poco de lore, lo cual es bien. Es bien, ¿vale? Cada semana continuamos un poco la aventura. Te da ganas de esperar a ver qué ocurre el próximo martes. O al menos sabes que ocurrirá algo, aunque sea nada, ¿sabes? Pero puedes entrar el martes y hacer algo. Esto está bien, ¿vale? Pero ahora mismo es un refrito. Es increíble. Es en plan todo el mundo ya sabe lo que va a esperar. Es un poco de lore repetir las mismas actividades en el mismo orden también. Y escucha, luego, después de esta actividad, por cierto, viene el escondite pirata. ¿Qué adivina qué? Es un pinche sector perdido. Este en particular, ahora no estoy del todo seguro si era uno de los sectores perdidos, pero ya habéis visto que varios de estos escondites han sido sectores perdidos anteriores con reskins. ¿Vale? O sea, no me parece mal que lo hagan si le dedican tiempo a hacer otra cosa. Pero es que hasta ahora, esta temporada ha sido refrito. ¿Vale? Y ahora vamos a terminar, ¿vale? El último golpe al lore, porque es que el lore es lo que más me ha olido. Es impresionante. ¿Cuál es la única novedad de esta semana? Os la está explicando ahí el gameplay. Ahora mismo, básicamente, hay otra banda que está buscando las reliquias. Ya está. Eso es lo único nuevo. ¿Vale? Sigue el drama con Eido y Mithrax, pero sigue sin saber qué onda. Mithrax nos dice, dame tiempo, te lo ruego. Es en plan, bro, se te acaba el tiempo. Como la próxima semana no pase algo en el juego, te lo juro que me voy a Fortnite o a Warzone o algo así, porque estoy cansado ya de esto. En serio, esta temporada es de las peores. Quiero un montón de este, quiero un montón del lore, ¿vale? Pero simplemente tenía que soltar esto, porque esta semana me ha dolido. Las anteriores, ya os he dicho, no me han gustado. No me ha gustado la temporada desde que ha empezado. Pero, y es esto, esta es la razón por la que aún no había soltado todo esto, los desarrolladores dijeron que estaban particularmente emocionados por esta temporada, a diferencia de otras. Es decir, se supone que iba a ser especial, se supone que iba a ser distinta, tío. No, refritos. Con eso, también quiero decir que, ¿sabes qué? La próxima semana igual cambia por completo. Igual la próxima semana aparece una aventura exótica que merece la pena, un lore que te cagas, una revelación que te cagas, ¿sabes? El tema de las reliquias es importante. Lo hablamos ayer, ¿vale? Las reliquias contienen partes de alguien. Creemos que es Nezalik, ¿vale? Chícate el vídeo para saber el porqué exacto, del porqué pensamos eso. Pero eso está interesante, ¿vale? Pero ¿qué tenemos que esperar? ¿Otras semanas para obtener todas las reliquias? ¿Vale? O sea, mira, luego está el tema de la banda esta, ¿vale? ¿Quiénes serán esos que están buscando las reliquias también? En plan de estar el testigo Yeramis. Estamos nosotros. Y luego alguien más. No sabemos quién. Vale. Pero es que esta semana ha sido horrible. Y las anteriores también. O sea, decídme lo que piensan en los comentarios. Por ahora, quería decir eso. ¿Vale? Esperemos que ocurra algo la próxima semana de nuevo. Se supone que los desarrolladores están hypeados por esta temporada. Así que personalmente sigo esperando algo. Que nos estén escondiendo algo que nos sorprenda al final. Y además de los hilos que os he mencionado antes, las tramas que os acabo de mencionar, también está, bueno, lo que sea que ocurra con Eido y Mithrax. Lo que sea que le está ocultando Mithrax a Eido. Y la verdad, no quiero ponerme a teorizar aunque tengo varias ideas sobre por dónde pueden ir los tiros. ¿Vale? No la protege. Ahora no me voy a poner a hablar de eso, ¿vale? Porque es un tema aparte. ¿Vale? Pero sí, están esas tramas. Pero como os digo, no han evolucionado en cuatro semanas. Eso me ha dado mucho. Decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Y esperemos que ese hype que tenían los desarrolladores empiece a tener sentido las próximas semanas. En plan, sí, por favor, quiero ver algo. Oye, os recuerdo también, supongo que es importante destacar, que además de fiesta de las almas perdidas, que hay a finales de temporada. Y esa es otra. Esa es otra parte del refrito. ¿Vale? O sea, sabemos que hay como siete o ocho, de hecho, siete semanas de lore, ¿vale? En el que se van repitiendo las cosas, más o menos. Las anteriores han tenido mejor lore, por eso. Pero sabemos que hay eso y luego las últimas cuatro semanas, tres de la temporada, es un evento de los que ya hemos tenido antes, en los que intentan sacarnos la plata, por lo general. ¿Sabes? Sí, un poco de refrito. Pero, hey, fiesta. ¿Vale? Tendremos las armaduras mech. Supongo que está bien. Supongo. Creo que deberíamos quejarnos más y pedir más cambios. Pero, también os recuerdo que había algún otro tipo de evento aparte. Vimos en la base de datos que había iconos para un vendedor desconocido, que eran de color verde. Y luego unos iconos también relacionados con ese vendedor, de color azul. Los cuales, por lo general, en Destiny están relacionados con actividades, ¿vale? Los de azul. Así que, parece que hay un vendedor con actividades que puede aparecer a lo largo de la temporada. Mira, ojalá. Ojalá ese hype de los desarrolladores fuese algo más que simplemente para hypearnos. ¿Sabes? Porque hasta ahora es en plan, dime cuál es tú la razón para estar hypeados por esto. Te lo juro, o sea, puede salir Nezarek de uno de esos tarros. De one. Me da igual. O sea, será genial. ¿Vale? Será la hostia. Pero, al mismo tiempo, es en plan, vale. Sigo habiendo pasado unas semanas horribles. O sea, es en plan, oye, mira, vamos a dejarlo por ahora. Quería dar mis primeras... Ya no son primeras impresiones, son cuatro semanas. Estaba esperando a ver si una de estas semanas se mostraba eso de lo que hablaban los desarrolladores, por lo que estaban tan hypeados, pero es que no ha ocurrido nada. Como os digo, puede que sea la próxima semana, ¿vale? Pero es que he estado cansada. Estas cuatro semanas han sido duras, de las peores del lore. El desarrollo, el avance en la historia ha sido horrible, fatal. Y quería decirlo. Dicho eso, decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios. Ah, y sí. Supongo que esto sigue siendo mejor que una temporada de seis meses. Lo último que tengo que decir respecto al tema. La verdad es que el año pasado tuvimos temporados perdidos seis meses, con sabazón congelada ahí, sabiendo que eventualmente iba a salir, ¿sabes? En plan, nos spoilearon eso. Eso fue duro también. Y el año pasado, temporada de los visitantes, seis meses. De algún modo esa se me hizo más ameno, ¿vale? Porque teníamos pirámides en todas las destinaciones, iba a pasar algo, ¿sabes? Había más hype. En fin, decidme qué pensáis, mis panas. Bendiciones. Escuchad las campanas. Ha llegado la hora. Vale, dale un buen like si aún no lo has hecho. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Más bendiciones. Buen día. Mejor semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. O en otro si vas a verlo. Adiós.